Música Señoras y buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Mi nombre es Pablo Toribio y estaré con ustedes de 9 a 10 de la mañana aquí por Telesistema llevándoles siempre temas interesantes, tratando de orientar y crear conciencia en las mentes de nuestros televidentes, nuestros dominicanos que tanto necesitamos de información, de educación, de conocimientos nuevos cada día para ser mejores ciudadanos Hoy lunes 8 de julio tenemos un tema muy interesante que es la influencia la influencia del tema que estaremos tratando en el día de hoy y para ello invitamos al doctor Nolvin Pujols que es médico familiar y también más adelante nos acompaña el doctor Alfredo Mañón con ambos estaremos hablando sobre esto de la influencia, como se presenta las diferentes causas y obviamente la prevención y tratamiento que podemos tener para ella así que señora, todas las personas que sufren de gripes, que le dan mucho gripe y que no saben el por qué, en el día de hoy podemos conocer algunas de las causas así que manténganse en sintonía, muchas madres que están atentas siempre a sus hijos y estos cuadros que se les presentan con mucha frecuencia entonces en el día de hoy estaremos hablando con los doctores, con los profesionales para conocer la realidad de la situación recuerden señores que estamos en todas las redes sociales estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Youtube arroba con el consumidor en nuestra cuenta arroba con el consumidor también en nuestro número de Whatsapp por estas vías usted puede hacer sus preguntas tratamos siempre de contestarlas, la mayor cantidad de ellas también poder solicitudes de temas, complacer solicitudes de temas que hacen nuestros televidentes muchísimas gracias a todos los que nos siguen muchísimas gracias a los que nos agregan y nos reportan en sintonía a través de estas importantes redes sociales muchas gracias señores, en este fin de semana yo aprendí tantas cosas pero una de ellas es que debemos ser más positivos en la vida debemos ver las cosas con otro color el cristal de nuestros ojos debe ser un color más rosa ¿por qué digo esto? si usted se puede analizar, usted le pregunta a varias personas en el día de hoy ¿cómo está la cosa? y la gran mayoría va a decir está mal y si tú dices ¿cómo está la cosa comparada con el día de ayer? está peor el dominicano tiene una visión pesimista de la vida siempre el tiempo pasado para el dominicano fue mejor si tú no te pregunto hoy ¿cómo te sientes? ¿cómo tú crees que está la situación? dice está malísima pero te pregunto mañana ¿cómo está la situación? dice está malísima y si te pregunto ¿cuándo estuvo mejor? ayer, hoy y tú me vas a decir ayer pero tú me acabas de decir que ayer estaba malísimo o sea, nunca estamos conformes siempre tenemos una visión pesimista de nuestra vida señor, y el que tiene una visión pesimista el que todo el tiempo vive analizando la vida de una manera pesimista va a tener una vida pesimista va a tener una vida que todo le sabe mal que todo, que nada de lo que pasa le gusta y va a vivir añorando tiempos pasados y se va a olvidar del futuro y del presente que es importante no dañemos nuestro futuro viviendo nuestro pasado tratemos de ser positivos, proactivos siempre habrá necesidad de mejorar siempre habrá la posibilidad de crecer siempre habrá la posibilidad de estar ahí avanzando no importa las situaciones no importa las situaciones nosotros todos tenemos las capacidades y las cualidades para poder crecer para poder ser mejores siempre vamos a poder ser mejores siempre vamos a poder ser una mejor versión de lo que somos hoy por eso no podemos descansar en esa lucha diaria esa es la vida la vida es eso la vida es buscar eso, aquello que nos hace sentir feliz y ir sacando de nuestro camino las experiencias negativas que se van a ir presentando a través del tiempo pero debemos saber levantarnos y caminar y avanzar hacia un mejor futuro y eso es parte de la vida y ojalá que esto lo analicemos porque el que ve los medios de comunicación que ve los periódicos el que ve las noticias se preocupan demasiado ya yo tomé la decisión de soltar los medios de comunicación los periódicos las noticias o sea los noticieros ya yo los solté esa es mi decisión y por qué lo hago porque los noticieros y con todo el respeto que me merecen todos los noticieros pero lo único que presentan son las noticias negativas lo que es noticia hoy día lo que la gente busca lo que la gente le atrae es uno negativo es quien se murió quien chocó a quien atracaron quien robó quien está haciendo esto mal quien es corrupto y si eso es todo lo que tu ves en ti lo que va a crecer es esa misma sensación de que estamos mal y de que todo en el mundo está mal pero nadie habla de situaciones positivas no es noticia en ningún medio decir que fulano de tal se graduó su maculaude no es noticia en un medio decir que hoy se abrieron 5 empresas nuevas hoy no es noticia decir que una madre nació le nació un niño en salud eso no es noticia y son noticias importantes son noticias que van a cambiar tu forma de ver la vida pero la gran cantidad de noticias y lo que vende hoy día es el morbo cuando te mandan videos en los grupos de whatsapp por ejemplo o las redes sociales te mandan un video o una foto o un mensaje diciéndote que tengas un buen día que Dios te bendiga por ejemplo la gente se molesta y se saque ese tipo del grupo que lo digo que yo voy a ir mandando mensajes positivos en la mañana pero el que te manda a ti el que mataron el que te manda a uno que decapitaron el que te manda al sexo el que te manda a cosas no espérate fulano mándame ven acá tu tienes mucho que no me manda nada hace mucho que no me manda tu un vueltecito y eso señores no nos estamos dando cuenta nos está convirtiendo en seres humanos insensibles pero seres humanos también que eso se nos queda dentro porque esa imagen de una persona muerta de una persona perdón en un accidente de una persona sufriendo se nos queda grabado en el subconsciente y normalizamos en nosotros que el mundo en que vivimos es ese cuando no es así no es así señores la república dominicana que está pasando por una situación difícil en lo que se refiere a su percepción en el tema turístico de los Estados Unidos ustedes creen nosotros dominicanos podemos decir que eso que está diciendo es real no pero el que ve las noticias el que ve las noticias sobre la república dominicana lo cree para que ustedes vean que muchas veces aquí son 5 o 6 muertos que han habido dentro del tema turístico mucho menos que lo que ha habido en años pasados y mucho menos que lo que hay en otros países pero el tema de que se le ha dado tanta prensa que ha hecho más daño que cualquier otra situación en cualquier otra parte del mundo para que ustedes vean la fortaleza que tienen los medios de comunicación y las noticias negativas en el pensar en el actuar de nosotros en nuestro día a día por eso el mensaje que llevo en el día de hoy es que seamos más positivos es que veamos las cosas veamos las situaciones de la vida de otro color que de todo lo malo podemos sacar algo positivo no hay nada en el mundo que sea tan malo que no tenga algo bueno detrás que tú no puedas aprender una lección de ella y desconectate 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 de los problemas desconectate del mundo desconectate de las situaciones que te van a estresar porque al final la vida es un ratico y nadie se va al cementerio con problemas pero tampoco con dinero ni con propiedades todo esto es pasajero por eso la vida tenemos que dejar huellas y tenemos que crecer de manera espiritual pero también tener tratar de que nuestra vida sea un espacio agradable por el cual pasamos de verdad que ese es mi mensaje en el día de hoy ojalá que podamos entenderlo de esa forma desconectemos de tanto estrés de tantas situaciones de tantos problemas de tantas cosas que están sucediendo en el mundo que al final de cuentas no definen lo que es nuestro mundo vámonos a la pausa señores tenemos mucho contenido no se vayan temas interesantísimos en el día de hoy con muchos invitados interesantes empezamos ahora